Ustedes son muy complicadas las flores de las flores, no es nada pesado, no es nada pesado, porque cuando hacemos estadillas, tomamos tiro de estadillas, y la empresa no tiene ni estadillas, pues no está muy difícil. Entonces, alguna pregunta? Sí, aproximadamente 50 flores. Tiene un centro de flores, y lo hago mucho. La próxima semana viene con los demás. Muchas gracias. 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 Gracias.